Su galera XL con el joker estampado Abajo lista brand de ley en el bordado Ramos 34, lisos, anchos y enganchados Hay pañuelo alado, borra 7, 3, 8 Yo soy de los que la gente dice anda metido en malos pasos Andar a la ropa floja con dibujos de payasos Gafas oscuras con tatuajes en el brazo Siempre los escucho pero no les hago caso Check, uno, dos, oh shit Otra vez llegó el boss y hoy Ando más suelto que la greña de la Trevi Soy pa' esos payasos más gorila que Ben Davis Como lo vio en la tele, tumbados XL Right smile now, left cry later Me laican las rubias, un blunt con la clica Pregúntale al Isaac y a los homies que me ubican Click, clack y se van todos los que en joder insisten Me ven brindar con nubo y las del payaso triste Viste el clavo ayuda, bordado antijuras Clasificación C, si me monto la bermuda A los Cypress Hill fumando en el vecindario A los Cycle Realm loco, el mundo es un barrio Y ya somos varios, ya no estamos solos Guacha pa' donde sea, somos un chingo de cholos Porque uso la marca que se pone los reales Cuando hay jales que lo valen y a la calle salen Las apariencias engañan, insisto Visto por la manera en que me visto Si subo al escenario me pongo Joker Cuando compongo me pongo Joker Todo lo que viene por moda se va Lo mantengo real Joker Patrocinador oficial, aunque oficial se oiga muy feo Yo veo a un oficial y me da por pararle el dedo Pero bueno, creo que hoy veo a mi socio Yale Le marco a Diego y en un par de horas llego Si siguen los temas, problemas y dilemas Pero gracias a la agenda las valijas siguen llenas De Joker, Brand, sigue sonando secando Camarón se durmió y con la corriente se me van Tu watch el calendario o huele el armario Si apesta nuevo es por la Joker ordinario Me watchen y digan mira ahí va el pelón Que ser eso del payaso en la lisa y el pantalón Cabrón is the one, la marca que represento La que está rifando en la calle en este momento Acento mexicano, original, leal Yo Joker, Brand, lo mantengo real Porque uso la marca que se pone en los reales Cuando hay jales que lo valen y a la calle salen Las apariencias engañan, insisto Han visto por la manera en que me visto Si subo al escenario me pongo Joker Cuando compongo me pongo Joker Todo lo que viene por moda se va Lo mantengo real Joker, Brand, el boss El que mejor compone Hype, el verdadero químico Y sinfónico MTL Yo, si voy pa' la calle me pongo Joker Cuando compongo me pongo Joker Y cuando me pongo me pongo Joker Yo, 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 yo Si subo al escenario me pongo Joker Cuando compongo me pongo Joker Todo lo que viene por moda se va Lo mantengo real Yo, 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 yo Si subo al escenario me pongo Joker Cuando compongo me pongo Joker Todo lo que viene por moda se va Lo mantengo real Yo, yo que el pram Ben Davis rifando aquí en Guadalajara La marca que usa la raza tumbada Bermudas, camisas, tramos y chamarras Lo saben Ben Davis vistiendo la raza